Amigos, amigas, ustedes saben que lamentablemente la precarización laboral es algo que es moneda corriente entre los jóvenes argentinos y argentinas. Me animo a decir que si no hemos sido víctima alguno de nosotros, conocemos a algún amigo o amiga directa que sí. Muchas veces para ver el monstruo completo necesitamos que gente que haga un laburo periodístico o mucha gente que labure en las entrañas de algún rubro nos explique cómo es desde adentro, cómo hacer un gran compenio, una compilación de todos los casos de precarización para ver el panorama completo, que es muy desalentador. Algo así sucedió en Instagram, algo así sucedió, digo bien, con la usuaria piba cocktail. Ella es bartender, emprendedora, es embajadora de los bar mates, es una persona experta en lo que es justamente el mundo de la coctelería. También, lamentablemente, testigo y recopiladora de diferentes casos de precarización laboral en el rubro gastronómico y en otros rubros también. Para ver desde las entrañas esta situación y todos los testimonios que ha recopilado en Piba y un bajo cocktail, su Instagram, que súper recomendamos para aprender un poco de coctelería y disfrutar y también para entender un poco más estos casos. Para conocer eso un poco más, ya estamos en conexión con, bueno, justamente la Piba Cocktail, su nombre es Ingrid Augsburger. Ingrid, bienvenida a todas las tormentas juntas, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Hola Esteban, gracias, gracias por invitarme, muy bien. Un placer, un placer Ingrid. Yo tengo un apellido complicado, así que me permito la pregunta. ¿La pronunciación mía fue correcta de tu apellido o pifié? No, no, estuvo perfecta. Ingrid, listo, continúo, habilitado. Primero, gracias a vos por el tiempo, por coparte en charlar un rato. Primero y principal, esto que vos hacés, si bien vi que tuvo muchísima difusión en los últimos días y semanas, lleva meses. ¿Cuál fue el disparador para que vos empieces a compilar, difundir, compartir estos casos de precarización, principalmente en el rubro gastronómico? Mira, el disparador fueron anécdotas de mis amigos y de muchos seguidores que me contaban exactamente lo que estaban viviendo. Así que decidí empezar con la sección de los lunes, que se llama Tenemos que hablar, donde justamente hablamos de varias problemáticas gastronómicas. No solo sobre sueldos bajos, sino también experiencias de acoso, maltratos, hay de todo. Hay de todo. Lo bueno es que la gente tiene la oportunidad de hablar conmigo en una forma anónima, ¿sí? Cualquier experiencia que me quieran contar, yo la subo a las historias, pero obviamente en forma anónima. Así que nada, empezó con eso, empezó con la idea de debatir, sobre todo, con las personas que están del otro lado. Además de que, bueno, yo me dedico a la venta de cócteles embotellados, estoy muy metida en la gastronomía, entonces la idea claramente era debatir con esta gente que me sigue, que le gusta la gastronomía también. Para que conozcan un poco más el trasfondo de todo. Ingrid, justamente a mí el caso que más me, no me razono, pero sí que más me apareció por una cuestión de algoritmos, fue el de una amiga, una conocida, que hablaba de una cadena de pizzerías muy conocida acá en Avellaneda, muy popular, y contaba cosas que dije, no puede ser que en el 2021 estemos atravesando esto, pensé que había quedado atrás y no. Se repite el patrón, horarios hasta tarde, incidentes que no son atendidos correctamente, bajo sueldo, horas extras. Principalmente, vos que estás en la movida, ¿cuáles son los principales patrones que se repiten y cuáles son los más extremos o preocupantes que te ha tocado leer? Mira, los patrones que se van repitiendo, sobre todo, es los sueldos, ¿sí? Yo estuve haciendo una investigación con todas estas historias, para después escribir una nota para el mapa de Bar Mates. El mapa de Bar Mates es una plataforma de visibilización y empoderamiento femenino y de disidencias. No solo en Argentina, sino también en algunos otros países. Tiene un newsletter que sale mensual, y esta vez me tocó escribir el último newsletter sobre precarización y otros problemas en la gastronomía. Para eso, hice muchas encuestas en Instagram, y el patrón era, sobre todo, sueldos que rondan entre 80 y 180 pesos la hora, y la idea del dueño o quien te hace la oferta laboral, creer que la propina es parte de tu sueldo. Entonces, te ofrecen una propuesta laboral, mientras te dicen, bueno, mirá, hacemos también, perdón, también hay propinas altas, entonces fíjate que viernes y sábado te puede llevar 600, 800 pesos más. Entonces, claro, se tiene la idea de que la propina está dentro del sueldo, pero en realidad la propina no debería contarse dentro del sueldo. Esos son los dos factores que se repetían más. Los sueldos bajos y compensar con las propinas. Es algo que, lamentablemente, es también un mea culpa, ¿no? Porque hasta que vi toda esa compilación que hiciste, por eso es tan importante el laburo que haces, verlo compilado, verlo desplegado, ver que no son casos aislados, que es un patrón que se repite, y que muchas veces naturalizamos esto de, bueno, si vas a trabajar a tal cadena de comida rápida, bueno, prepárate porque serás precarizado así, ¿sabes? Cuando se habla de la dignidad humana y de la dignidad de la persona, más allá de lo esencial que es una digna condición laboral. En ese sentido, Ingrid, es un patrón, ya en términos macro, común en el gastronómico, quiero decir, el gastronómico es, lamentablemente, el que más expone esto o es uno de tantos. ¿Cómo ves la comparación, si es que la tenés a mano, con otros rubros? ¿Es algo clásico, lamentablemente, del gastronómico? Mirá, no sé si es que exponen. La realidad es que tienen miedo de exponerse, justamente. Y yo creo que pasa en todos los rubros. Y lamentablemente, a ver, venimos arrastrándonos con una crisis económica que tampoco ayuda, ¿sí? Hablemos la realidad, no ayuda, no ayuda a que los bares estén cerrados, o no ayuda a que los bares estén abiertos hasta tal horario. Hay bares que decidieron directamente no abrir en el horario que te permiten abrir ahora en Córdoba, porque para ellos no tiene sentido, porque para ellos la venta fuerte era en la noche, entonces están cerrados, hay otros que abren y al horario ser tan reducido, también consecuencias tienen que reducir el personal. O sea, lamentablemente hoy este contexto no nos ayuda. Pero, a ver, venimos arrastrando sueldos que vienen de hace muchísimos años. Yo trabajo en coctelería hace aproximadamente un poco más de cinco años, en gastronomía un poco más. Y, a ver, he escuchado sueldos en los que yo cobraba hace tres años atrás, y hoy en día lo siguen cobrando. Los chicos, a ver, la gente, no digo los chicos, a ver. Es lo que se ve en las redes, ¿sí? No quiero hablar por otra persona, pero es lo que se ve en las redes, que tienen miedo de exponerse, tienen miedo de contar sus experiencias y poner la cara. Eso se ve porque es lo que me cuentan a mí, es lo que me dicen, che, por favor, tapá mi usuario, no digas mi nombre. Claro, claro. O sea, no quiero hablar por otra persona, pero es lo que está pasando. Sí, sí, totalmente. Obviamente, si alguno se está sumando ahora a la charla, todo ese compilado de testimonios, algunos muy fuertes y reales, digo, fuertes, terribles, podemos decir cualquiera de adjetivos, los principales reales, de gente muy joven, y también lo que mencionaba Ingrid, la situación socioeconómica empuja también a que se acepten esos laburos porque si no, no comen, no se comen, no se pagan, los estudios, digo, es desesperante de todos los sentidos y mismo esto del anonimato para proteger la identidad y no ser echados de laburo. Piva, guión bajo cóctel, es el Instagram de Ingrid. En estos casos que vos has recopilado, vos te encontrás en Córdoba, imagino que es algo lamentablemente federal, es algo que se ha extendido por diferentes puntos del país. En ese sentido, Ingrid, ¿has tenido alguna interpelación, respuesta, alguna cosa quizá más extrema que puedas contar, de alguna corporación, restaurante, cadena gastronómica, o se hacen los desentendidos? No, a ver, a raíz de estas historias, sale a la luz también el tema de las listas negras, ¿sí? Que, digamos, a ver, alguien que estaba dentro del grupo que fomentaba estas listas negras, filtra las capturas y llega al diario La Izquierda, el diario La Izquierda Pública, y yo tomo esa nota para empezar a debatir en este lunes de Tenemos que Hablar. ¿Lista negra de gente, perdón? ¿Lista negras como de empleados o empleadas que los denunciaron? Claro, lista negra de empleados y empleadas que no deberías tomar porque o son quilomberos o te hicieron un juicio. Claro. A ver, de todas formas, en las listas negras, yo vi las capturas, no explican por qué van agregando estas personas, solamente te dicen, bueno, esta no la sumamos y no la tomen en ningún lado, o sea, bueno, yo agarré esta nota que fue publicada por el diario La Izquierda, la subí a mis redes y empezamos a debatir. Lo loco fue que se hizo muy viral, se hizo muy viral lo que yo estaba contando, que ya lo había contado el diario La Izquierda. Claro. Y, como digo, como la gente se anima a hablarme por privado y me cuentan sus experiencias, me llegan las capturas de estos dueños que además de agregar gente a la lista negra, también fomentaban el tema de la precarización laboral. Se puede leer que te dicen, déjalo a este en negro, trabajo informal, sin registrar, le digo yo, así te ahorrás unos pesos porque seguramente te va a hacer juicio o algo cuando se quiera ir, entonces te ahorrás esa guita para su indemnización. Esos son los consejos que se dan. Así que, bueno, me llega esto, yo levanto la nota, me vuelven a llegar las capturas, las publico y me escribe una persona de la Cámara de Bares, que la Cámara de Bares es el grupo que tiene este grupo de WhatsApp. Claro, el grupo donde se desprende, se filtra la lista negra. Claro, bueno, me habla una persona de la Cámara de Bares con un tono amigable, pero, a ver, yo lo sentí como una amenaza porque me decía que yo le estaba haciendo mucho daño a la gastronomía, que en este momento no era el momento para que se destapara esta olla, que ellos necesitan que los bares sigan abiertos, que esto no es una guerra, pero en ningún momento desmentían el tema de las listas negras ni desmentían absolutamente nada. Claro. Ni tampoco hubo una disculpa, o sea, no... Nada, estaban enojados. Además, Ingrid, lo que vos haces, esto hay que remarcarlo y destacarlo, no se trata de una reseña de Google, que es una cuestión subjetiva, cómo la pasamos yendo a comer a un lado. Se trata de compilar testimonios en donde nunca una situación socioeconómica, por más dura que sea, es justificativa para el destrato, el maltrato, la violencia o la precarización laboral. En todo caso, es justificativo para solucionar ello. Vos hablás de que te dicen esto de que estás amenazando o estás perjudicando la gastronomía, pero nunca desmienten que hay una lista con personas vetadas de los laburos gastronómicos. Exacto. Incluso, prestándole mucha atención a esa lista, me encuentro con una persona que en su momento fue la mejor bartender de Córdoba, premiada y todo. Está en esa lista negra. O sea, no lo podés creer. ¿Con qué criterio se suman a esa lista negra? No, totalmente. A ver, en todos los lugares existen, por así decirlo, las listas negras, se usan. Yo lo tomaría más en vez de armar una lista negra, trabajar por recomendación, ¿sí? Y justificar. A ver, bueno, mira, yo te recomiendo que tengas cuidado conmigo. Conmigo tuve esta experiencia, pero quizás con vos es diferente. A ver, la gente se equivoca, la gente se enoja y cuando está enojada actúa de manera impulsiva. Y eso no quita que se puede cambiar. A ver, todos en algún momento hemos tenido una mala experiencia laboral. No sé, yo me animé y estoy en proceso judicial contra un bar. Sí, sí. Pero a ver, eso no quita que yo no sea una buena profesional, no quita que mi laburo lo hago bien, que soy responsable, que soy respetuosa. A pesar de esa demanda judicial, yo laburo ahora actualmente en un bar con excelentes dueños que realmente los aplaudo porque ellos se arremangan y laburan a la par que sus empleados, es una familia ya, no precarizan el trabajo, se pagan lo que corresponde. Entonces, a ver, yo entiendo que estos dueños se escudan con el tema de que los impuestos, el gobierno, el sistema no ayuda, es muy difícil registrar a tus empleados. Yo entiendo eso, ok, el problema entonces no son los sueldos. O sea, no entiendo por qué no pudieran actualizar los sueldos y dejar de pagar 80 pesos. Que el problema no son los empleados, el problema es el sistema. ¿Entendés? La lucha ahí no es contra el empleado, la lucha es para otro lado. Sí, sí, todo ese sistema que no ayuda, toda esa crisis, todos esos impuestos recaen sobre el empleado que es en esa jerarquía que todos hemos atravesado en diferentes laburos, es el último eslabón, lamentablemente, no por desmerecerlo sino porque es ahí donde lo someten a estar. Ingrid, obviamente que vos mismo lo mencionaste, tenés un laburo en redes que es una locura, es impecable en cuanto a tu laburo y la pasión que tenés por lo que haces, además de eso haces esta compilación que súper recomendamos en Piba y en Bajo Cocktail, en Instagram, igual ya te hemos arrobado aquí en las redes de la radio, porque sé y doy fe que muchos amigos o amigas que están escuchando lamentablemente pueden aportar a ello, obviamente de forma anónima, segura, y realmente de parte acá ya no solo mía sino de la radio, felicitarte en valentonar, abrazar lo que estás difundiendo porque es la voz bien anónimo pero a fin y a cabo de toda esta gente que hemos atravesado precarización y no queremos quedarnos callados así que realmente gracias y preguntarte dónde podemos si es que excepto alguna red o algo encontrarte dónde estás que quieras comentarnos dónde puede la gente seguir y conectar con vos por redes arroba Piba y para terminar si quieren apoyar a los gastronómicos en este contexto de pandemia apoyen emprendimientos gastronómicos que nacen con esta crisis por ejemplo mi emprendimiento de cócteles embotellados y mis amigos que tienen todos sus emprendimientos y que pudieron salirse de estos bares en donde no son valorados justamente así que bueno eso para terminar absolutamente abrazamos ello Ingrid abrazamos erreteamos esa conclusión final Ingrid gracias en serio por hacerte el tiempo seguiremos leyéndote seguiremos mirando y observando lo que haces gracias de verdad y un abrazo inmenso muy buen cierre de semana gracias a ustedes un abrazo abrazo inmenso Ingrid Ingrid Augsburger bartender emprendedora embajadora del mapa de barmates este proyecto donde ella ha encabezado el newsletter que fue la punta de lanza para la compilación de casos de precarización laboral en el rubro gastronómico que difunde en su instagram Piba y un bajo cóctel lo super recomendamos es muy loco porque iba a decir si lamentablemente lamentablemente yo llegué a él por una amiga cercana que mencionaba un caso de precarización de una cadena muy conocida y me quedé bastante impactado y lo que describió no era solamente laburar una hora extra que por si es algo que no corresponde sino era accidentarse y no ser atendida accidentarse con aceite caliente y no ser atendida gravísimo gravísimo bueno erreteamos esto que mencionó Ingrid específicamente de apoyar a estos emprendimientos gastronómicos independientes a los del barrio a los que están subsistiendo como pueden de forma independiente y alternativa Gracias por ver el video